Como empresario en el sector gráfico, usted compite en un entorno cambiante. Para seguir teniendo éxito, deberá adaptarse más rápido que nunca. Las impresoras y su manejo deberán ser lo más eficientes, fiables y rentables posible. Por ello, será crucial elegir un proveedor gráfico que entienda sus necesidades. En Komori, nos esforzamos por lograr la excelencia en nuestro trabajo a fin de superar las expectativas de nuestros clientes. Como nuestra filosofía está arraigada en la cultura japonesa, usted cuenta con un socio leal, honesto y comprometido. Cuente con nosotros para obtener soluciones cualitativas, fiables y eficientes, como prensas de impresión offset y digital, soluciones de postimpresión y aplicaciones de flujo digitales. El futuro del sector es incierto, pero a su vez resulta muy emocionante. Afrontemos el cambio juntos para lograr un rendimiento óptimo de sus inversiones. Komori. Count on us.